Hola, soy Marcos Tínez, soy actor, soy de Granada y bueno, venimos a contarnos un trabajo que hemos estado haciendo, un trabajo súper bonito, se llama El Señor Contraje. En este trabajo, sé que lo normal es hablar del equipo de personas y demás, pero no es peloteo. Este es el primer trabajo que he hecho en Granada, porque yo siempre trabajo fuera y ha sido genial, he encontrado una gente de mi tierra geniales, brutales, brillantes, ha sido genial el poder compartir este rodaje con ellos y seguro que va a dar mucho más, seguro que va a dar mucho más. Venga, tienen que verlo.